que la hice para que a la madre que la tiene viva la cuiden y la quieran, así que ahí va la letra y dice sí. Este es un hombre que estaba en la cárcel y ningún amigo fue a verlo, solamente su madre iba todos los días a llevarle la comida. El día que salió de la cárcel fue a su casa, tocó la puerta y la vecina le dijo, ¿A quién busca, señor? A mi madre, siento decirle que hace tres días murió. Él va al cementerio, mira al cielo y dice, Dios mío, injusto eres conmigo, tantos años quise ver a mi madre y la encuentro muerta sobre la tierra cubierta y una turba fría. Caminando por el cementerio dijo estas palabras, Mi madre fue para mí, tan cariñosa y tan buena, que para mí todo es pena, desde que estoy sin su abrigo. Todos los domingos voy a la tumba en que reposa, pongo un gran ramo de rosas y llorándose la voy. Me paso el domingo entero arreglando aquel lugar, hasta que el señor sepulturero me dice, Entonces yo me despido, dándole mi adiós fecundo, se siente un dolor profundo cuando se muere ya el padre. Pero si falta la madre, no hay más nada en este mundo. Madre, madre, que Dios te bendiga, madre. Ustedes tienen reírse, resulta que había una criatura que vivía en el quinto piso y con un cilindro subía al ascensor y bajaba por la escalera así un bullón. Y lo puso, oye, oye, tanta bulla está haciendo su hijo, mi abuelito me ha mandado. De nuevo se subía al ascensor y lo, plom, 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 plom. Y lo paro, oye, ¿qué quiere? Tanta bulla. Es que mi abuelito me ha mandado. Ah, ¿sabes tu abuelito no te ha mandado? ¿Y dónde está tu abuelito? Dentro del cilindro. Ese, con todo cariño, vamos a presentar ahora a un luminario comediante que ha sido reconocido por la legión extranjera. Gracias, gracias, gracias. Vamos, Rayo. Ya que se acerque el día de la madre, un niño estaba en plena edad de los preguntones y le dice a su mamá, mamá, dime, ¿qué cosa es gobierno? ¿Qué es propiedad privada? ¿Qué es pueblo? ¿Qué es juventud? ¿Y qué cosa es futuro? La mamá le dice, hijito de política, no me vas a entender, pero te voy a poner ejemplos. ¿Gobierno soy yo? Porque yo gobierno la casa. Propiedad privada es tu padre porque tu papá es mi propiedad privada. Pueblo es la empleada que trabaja en la casa para que mensualmente reciba un sueldo. Juventud dijo, eres tú y futuro es tu hermanito el bebito porque tiene un futuro por delante. Anda, duerme, se va a dormir y a las tres de la mañana el bebito se había caído de la cama al suelo. Juacatán, que lloraba el mayorcito desesperado, va a buscar a su padre, abre la puerta de la habitación y no le encuentra al papá. Le encuentra durmiendo a la mamá solita. Se va al cuarto de la empleada. ¿Qué crees? Le encuentra al papá con la empleada. El niño regresa a su cuarto, piensa, medita y entre sí se dicen estas palabras mientras el gobierno está durmiendo la propiedad privada se lo come al pueblo. La juventud está confundida y el futuro por los sueldos. El señor Cochito. Gracias, gracias, gracias por los aplausos. Ay, le voy a contar otra vez un negro, un moreno así como Melcochita. Sí, me propuso para estar con él. Sí, yo la acepté, le dije, ya son 100 soles, le dije. Sí, y me dijo, no, muy caro, pues. Y me hace una propuesta, te doy 50 soles y mi celular. Entonces yo acepté porque no tenía celular. Ay, terminamos la batalla, me paga los 50 soles. Se iba y yo le digo, oye, negro, no seas vivo, dame tu celular. Y me dijo, apunta, 9.50. Qué bueno, ah, fue un aplauso. Qué bueno, ah, ahí adelante, sí. Dice que estaba casualmente un señor que estaba con el ánimo caído, mi compadre Arevalo. Y se fue a la playa, que estaba con el ánimo caído, y a la hora que ve una chiquilla con una tanga, la chiquilla se agacha, y se le ve medio potrero, él ya se había ganado. Arevalo estaba con el ánimo caído y se le levantó el ánimo. Así que dijo, me voy a meter al mar a ver si no baja el ánimo. Se metió al mar y no bajaba el ánimo. No faltó un desgraciado con un perro pastor alemán, el maestrado tiraba un palo al mar, el perro iba y lo sacaba. Arevalo lo sacó cuatro veces este perro. Aquí, en GTV, por el Día de la Madre, van a tener un manzalto a las madres de todo el Perú, porque vamos a presentar al gran Guile. Dígame una cosa, hermanito, mi querido pericote viejo. ¿Dónde estás trabajando? ¿Puedes dar tu teléfono, tu vaina también? Hoy, Domingo Día de la Madre, estamos en Lurín, en Lurín Star estamos. No se olviden. Hoy lo dejo con mi compadre Guile, alecante cebolero tan bonito que dice así. Gema, con todo cariño para todas las mamitas del mundo, y del Perú, especialmente. Eres la gema de Dios, compitir en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que le quiero mujer inconsentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te pude querer con toda distinta mi alma. Eres la gema de Dios, convertir en mujer para bien de mi vida. Por eso quiero cantar y gritar que le quiero mujer inconsentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. ¡Sí! ¡Miren su caballito! ¡Qué bonito! ¡General! ¡General! ¡Arre, rascante! ¡Arre! 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 ¡Queso! ¡Cancha queso! ¡Cancha queso! ¡Cancha queso! ¡Dime Ernesto! ¡Ay, qué apureza! ¿No te parece que trabe como la chola chabuca? ¡No debes salir de morir de protección al menor! ¡Sí o no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya cállate que no te soportes! ¿Sabes qué? ¡Eres un homofóbico! Dígame, señorita Selma. Sí, por favor, profesor. La frase, yo busco novio, ¿qué tiempo es? ¡Tiempo perdido, fea de mierda! ¡Sí! ¡Vamos, señorita Selma! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!